Hay como sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, la satisfacción de poder haber sentado en el banquillo de los acusados al único responsable vivo de la masacre de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Eso es histórico. Y por otro lado, tenemos esa sensación de enojo porque esta persona primero ha vivido toda su vida impune, digamos, él ha podido disfrutar de su familia, ha tenido un muy buen pasar económico, es una persona que es millonaria en Estados Unidos, que tiene su ciudadanía en Estados Unidos, y ha podido disfrutar de su familia, de sus nietos, de sus hijos, cosa que los nuestros no. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos rescatar y remarcar es que esta persona, a pesar de que ha pasado medio siglo casi, el mes que viene se cumplen 50 años de la masacre de Trelew, esta persona sigue sosteniendo lo que todos los genocidas que estuvieron sentados en el banquillo de los acusados lo hacen, ¿no? Siguen sosteniendo la versión oficial, la versión esa de un nuevo intento de fuga, la versión que hubo un forcejeo, digamos, la versión oficial que la dictadura sostuvo y que por suerte no es la versión real. Y eso es lo que a nosotros de alguna manera nos irrita, digamos, porque estas personas siguen manteniendo ese pacto, ¿no? Ese pacto de silencio.